Aquí está Pinturikio, Márquez dio la vuelta, alcanza entonces a descargar, esta parece interesante, línea de fondo, sigue el Tepa, centro, raso abajo, rechace defensivo, se metió hasta la cocina, trepanando Francisco Medina, otro impacto y el travesaño, la bomba, la bomba, buscaba abrir el marcador, primero fue esta, después sobre Larguero, se salvó el equipo oaxaqueño, la intentada Merina, el lateral derecho, con esa diagonal matona, donde no puede llegar ni Víctor Mañón ni Diego Medina y después le queda el rebote, ganando dos goles por cero, y acá la pelota, que bonito suena, gol, 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 gol del Tepa, y terminó en saque lateral, el centro, el remate y otra vez Budiño, nuevamente se pone la capa de superhéroe, vuelve a surcar el cielo la figura de Andrés Budiño. Se anticipa problemas para Pérez, qué bien la roba por allá Chávez, aquí está Mosquera, 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 el individual, qué jugada, el tiro, golazo, ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Correcadino! En este centro, remate, y en el fondo resende. Remate de Eduardo Pérez, el capitán que ahí estaba planteando. Van cerrando Domínguez y Costa, prefieren abrir por izquierda, se metieron al área, qué buena jugada del Atlante, sí, recol, sí, recol, sí, recol, golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Gol del Atlante! ¡Cerró Juan, cerró Domínguez, pero la toquía aquí. Pero bueno, tiene ese permiso para jugar en primer equipo, por alto, el cabezazo, el Gansito, muy bien, atrás Humberto, muy bien, el Gansito, muy bien, ¡qué bien lo del Gansito! No seas burlón, no seas burlón, respeto por favor, eh. La frota en el área, aquí está, en dos tiempos, después de abajo atrás, tiro, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Este palo, ahí está todavía Tapatío, balón atrás para el remate, que se va apenas afuera, le pegó con potencia, Daivon Magaña, pero detiado, Tito Villa. Sí, ese. Era García, carácter. Sí, Gilberto García. Gilberto García. El autor del primer gol. Allá van los leones negros, García para el chimpán. Se acercaba ahí un compañero, prefiere meter el servicio, Villalobos con el pecho a la baja, una posibilidad, un amague, cambio de perfil, el riflazo, ¡Gol! 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 ¡Solo bien es negro! Aparece Aldo Mota. Sí, el defensa. Algunos dicen la transmisión. El servicio. Manotazo del arquero. Tiro de esquina, dice el central, sí. Hubo manotazo. Y por eso es tiro de esquina. Va a tomar la frontal, abrir para Mastorro. Le toca a Velo, se mete a Nestronza. ¡Dispada a Nestronza! ¡Gol! ¡Vaya jugada de Nestronza! ¿Cómo se va metiendo? La va tejiendo Jesús. La fue haciendo, fue atreviéndose.